El único que tiene que firmar un compromiso ante el país y que va a respetar la Constitución y la ley es Nicolás Maduro. El exgobernador César Pérez Vivas en su visita a Barquisimeto rechazó las acusaciones del oficialismo a la oposición venezolana de intentar un presunto fraude electoral y de retarlos a firmar un documento que garantice el reconocimiento de los resultados de la elección presidencial. Esa invitación para mañana, para que vayan mañana a firmar un documento del Consejo Nacional Electoral, es un absurdo. El único que tiene que firmar un compromiso ante el país y que va a respetar la Constitución y la ley es Nicolás Maduro, que es el que está violentando el proceso electoral, que es el que está cometiendo atropellos, el que está usando alcemias para cerrar ventas de empanadas, hoteles, restaurantes, el que está usando alcebín y la Guardia Nacional para atropellar a los dirigentes de la democracia. Nosotros le exigimos a Maduro que cese la represión, que cese el hostigamiento y que permita que la campaña electoral se desarrolle en términos civilizados y democráticos. Nosotros vamos a votar y vamos a orientar al pueblo sobre el voto. Nosotros no tenemos sino una sola ruta, que es la ruta electoral. Que se olvide Nicolás Maduro, que nos va a sacar de la ruta electoral. Que se olvide Jorge Rodríguez, que nos va a llevar al terreno de la violencia. No, el único violento es el gobierno, que es el que está atropellando los derechos del pueblo venezolano. Nosotros vamos a votar el 28 y vamos a derrotar voto a voto a Nicolás Maduro. Para finalizar, Pérez Vivas enfatizó que desde la oposición venezolana no permitirán que se imponga la confusión y la extensión de la población. Angelo Gallardo, El Impulso.